Para evitar que por omisión de los ayuntamientos se sigan registrando inundaciones, es urgente que se apliquen sanciones a los presidentes municipales que no cumplan con la ley de protección civil, así como el permitir asentamientos irregulares. Así lo sentenció el coordinador de los diputados locales del PRD, Julián Rendón Tapia, quien manifestó que a pesar de que los fenómenos de naturaleza no se pueden controlar, lo que sí se puede es que los municipios cuenten con sus direcciones de protección civil, así como el personal capacitado y sus atlas de riesgo, lo cual servirá para que en caso de un fenómeno climatológico como una lluvia o algo, un suceso, los municipios se encuentren preparados para actuar, pero también para prevenir estas desgracias como la ocurrida en el municipio de Esperanza.